¡Uhh! ¿Dónde lo tirás? ¡Ah! ¡No sé! ¡Vamos, André! ¡Uhh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La Juniors jugaban re bien! Me encanta como jugador. ¡Aplausos! ¡Uhhh! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Yo quiero ver como fue la 28 ¿Quién? La 28 ¿Quién es la 28? No sé A veces se dice 28 ¿Quién es nueva? ¿De quién habla? Esa boba ¿Quién dijo que juega a Rivian? Parece que juega a Rivian dijo Sí, tiene su lanzador De punta Pero he visto Pero es buena, es buena ¿Sabés que esa piba cuando jugaba? Me también me interesa No, boludo Cuando jugaba, jugaba mal Y arrancó, empezó a tirar la pendeja A todas las clavadas Todas, todas las que querías Te las digo a Rivian ¿A la pendeja? ¿A la pendeja? ¿A la pendeja? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicayo me dice que sí! ¿Vamos hoy al boliche? Dale, Bobby No dudes ahora That's it